más difícil que captar el modo de mirar de una mujer eso está logrado otra cosa difícil es, sin usar la mirada captar el movimiento del cuerpo a veces me sale como acá a veces no pero lo cierto es que hay detalles como el hacia arriba, el hacia abajo que son detalles artísticos que algunas personas no notan que significa un yin y un yang en la mirada las cejas están puestas de modo que se pueda llegar a comprender sin comprender es decir, está expresado subliminalmente las dos formas de mirar y estéticamente la posición de los pezones está diseñado este dibujo de esta mujer en un sentido donde te está mirando con todo el cuerpo ese sentido estético hace que lo más importante del dibujo sean sus ojos aunque ella esté desnuda pequeño detalle y Gracias.